Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche en viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Y siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos de todos tus despechos Y las quitas conmigo como nadie lo había hecho Remix Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras baby ¿Por qué no te meto otra vez para darte un beso como ayer? Amigos con derechos de todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derechos que sean nuestro secreto Amigos con derechos de todos tus despechos Solo las paredes sean testigos de lo nuestro Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Seamos eternos solo esta noche Room service Woo!